Que comience el plan Los últimos humanos tienen que estar por aquí Espera Ya vienen ¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿O es un coche familiar naranja? ¿Quiénes son esos guerreros imparables? Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo Lo siento muchísimo Dejadme que me presente Soy Katie, soy un poco friki Mis padres no me entienden todavía La verdad, yo también tardé en entenderme a mí misma Mi hermano también es muy rarito ¿Le gustaría hablar sobre dinosaurios? No, vale, gracias Y mi madre Todos, la verdad ¿Qué tal si dejamos los móviles y estamos durante 10 segundos Solo mirándonos fijamente a la cara? Empezando ya ¿Veis? Esto sí que es bueno, es natural Toda familia tiene sus retos Fíjate, hace años que no tenemos una buena foto en familia porque siempre estáis discutiendo Para mi familia nuestro mayor reto fue El apocalipsis de las máquinas Atención todos los robots Capturad hasta la última persona del planeta ¡Al suelo! ¿Qué haría una familia normal ahora mismo? Formación mariposas ¡Ya! ¡Ya! ¡Esperen sentados! Entonces hacemos eso, ¿verdad? ¿Quién está detrás de esto? ¿Pal? Te doy ilimitados conocimientos Y tú me tratas así Toque, toque Deslizar, toque Deslizar, toque, toque ¡Ven, car, tú! ¿Somos las últimas personas? Solo nosotros podemos salvar el mundo Katie, vamos a hacer esto Juntos ¡Familia Mitchell a la de tres! ¡Familia Mitchell! Tienes tres que hacer la cuenta atrás, papá ¡Uno! ¡Familia Mitchell! ¡Encontradlos! ¡Todo lo que tiene un chimpal está vivo! Ropa delica, sacudir y doblar ¡Sangre! ¡Michels, adelante! ¡A las diez y a las dos! ¡Eso es! ¡Bing, hija, te ha hecho caso! Los Michels siempre hemos sido raros Eso es lo que nos hace mejores ¡Ya! Un segundo ¿Qué es un fórmula? ¿Cómo puede alguien fabricar eso? ¡Corre! 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 ¡Corre!